Muy bien, vamos a ver entonces niños lo que son las medidas de longitud hoy ¿Qué son las medidas de longitud? Recuérdense que las medidas de longitud me sirven para encontrar el largo o el ancho de las cosas ¿Sí? Entonces eso es lo primero que vamos a colocar nosotros en nuestro cuaderno Las medidas de longitud Las medidas de longitud son aquellas que me sirven para encontrar el largo o el ancho ¿Hay que copiar eso? Sí, el largo o el ancho de los objetos La unidad de medida de longitud que se utiliza en el sistema internacional de medidas es el metro Ahora vean, esta tablita que yo les he colocado acá no la van a ver pero ni en los mejores libros de matemáticas ¿Sí? Esta tablita les va a ayudar a ustedes muchísimo para poder hacer sus conversiones de medidas de longitud Esta tablita no la tienen que copiar sino que la yo les voy a mandar el documento y la pueden imprimir porque si la copian se van a tardar mucho tiempo y puede que no calculen bien el espacio y no les quepan bien los números Entonces solo dejen el espacio en su cuaderno para pegar la tablita o bien si en el cuaderno no le escupiera porque es cuaderno pequeño lo que pueden hacer es pegarlo en un cartón o en una hoja de papel de construcción pero no vayan a perder esta tablita porque esta tablita les va a facilitar la vida cuando ustedes quieran convertir cualquier unidad de medida de longitud y ahorita yo les voy a enseñar a leer la tablita solo que como les digo primero les explico que no es necesario copiarla en el cuaderno en este momento sino que yo se las voy a mandar y ustedes la pueden imprimir y recortarla y después pegarla en su cuaderno o en una ficha ¿Sí? Como ustedes quieran ¿Estamos? Muy bien Entonces niños como ustedes ven en el libro que estamos en la página 133 no tienen una tabla así como esta la tabla que ustedes tienen ahí en el libro es un poco más compleja y más incompleta también va a ser más difícil entender y está muy incompleta como para poderla utilizar para convertir cualquier unidad de medida de longitud en cambio en esta tabla que yo les he colocado aquí ustedes van a tener todo lo que deben hacer ya lo tienen todo a la mano ya solo tienen que saber leer bien la tabla vean en esta tabla yo les coloqué los metros en medio ¿Por qué? Porque los metros son la unidad de medida del sistema internacional ¿Sí? Entonces todas las unidades o todas las medidas de longitud van a girar en torno al metro por lo tanto nosotros tenemos que saber cómo convertir de un metro a las otras unidades menores o a las otras unidades mayores del metro ustedes como bien saben saben que el kilómetro el hectómetro y el decámetro valen más que el metro ¿Por qué? Porque el decámetro vale 10 metros el hectómetro vale 100 metros y el kilómetro vale 1000 metros ¿Sí? O sea estas unidades que ustedes ven a la izquierda del metro son mucho más grandes que el metro mientras que las unidades que ustedes ven a la derecha son unidades que son más pequeñas que el metro como lo son el decímetro que es la décima parte de un metro el centímetro el centímetro es la centésima parte de un metro y el milímetro es la milésima parte de un metro quiere decir niños que 10 decímetros hacen un metro 100 centímetros hacen un metro y 1000 milímetros hacen un metro ¿Sí? Entonces las unidades de medida que tenemos nosotros a la derecha del metro son más pequeñas y las que tengamos a la izquierda son más grandes Ahora esta tabla me va a ayudar a mí a convertir cualquier unidad de medida a cualquier otra de longitud que yo necesite por ejemplo si ustedes quisieran convertir 23 kilómetros por ejemplo 23 kilómetros lo quieren convertir a decámetros por ejemplo los decámetros se representan aquí tienen ustedes las abreviaturas niños no se vayan a confundir decámetros se escribe dam y decímetros se escribe dm ¿Sí? Es que a veces uno se confunde porque se se parecen mucho pero no unos son decímetros y los otros son decámetros ¿Sí? Muy bien Entonces imagínense que yo les dijera que conviertan 23 kilómetros a decámetros ¿Cómo van a utilizar ustedes su tablita? En primer lugar ustedes deben ver qué unidad de medida es la que les estoy dando yo en el problema en este problema ¿Qué unidad de medida les di? Kilómetros metros hectómetros ¿Qué unidad de medida de longitud les di en el problema? Kilómetros Kilómetros miren yo les estoy dando kilómetros porque dice 23 kilómetros entonces yo les estoy dando kilómetros entonces la unidad de medida que yo les haya dado en el problema ustedes van y la buscan en la tabla donde tengan el número 1 pintado de azul ¿Sí? ¿Dónde está el número 1 pintado de azul en los kilómetros? Busquen ¿Ya lo encontraron? En el primer cuadrito ¿Por qué me voy a ir al número 1 pintado de azul en los kilómetros? Porque a mí en el problema me están dando kilómetros entonces yo tengo que ir a buscar donde diga un kilómetro ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien Ahora ya que ubicaron el cuadrito azul donde está el número 1 en kilómetros quiero que ubiquen ahora el cuadrito que esté a la par de ese cuadrito azul o sea en la misma fila ahorita vamos a ver solo esta fila porque ya ubicaron ustedes este cuadrito azul acá entonces van a buscar en la misma fila pero la unidad de medida a la que quieren convertir esos kilómetros ¿A qué quieren convertir esos kilómetros? A decámetros A decámetros Entonces van a buscar en esta fila donde tienen el número 1 en los kilómetros buscan en esta fila qué número tienen que multiplicar o qué número tienen que dividir para pasar los kilómetros a decámetros y aquí está miren se los voy a marcar de otro color aquí está miren ¿Por qué? Porque dice que un kilómetro para poderlo convertir en decámetros lo tengo que multiplicar por 100 ¿Sí? Si yo quiero convertir un kilómetro a decámetros lo voy a multiplicar por 100 entonces ese 100 es el que ustedes van a usar para convertir sus kilómetros a decámetros ¿Por cuánto vamos a multiplicar entonces los kilómetros que tenemos para convertirlos a decámetros? por 100 por 100 por 100 porque eso dice mi tablita ¿Sí? por 100 23% ¿Cuánto me daría? Eh 2,300 2,300 excelente entonces miren niños no está nada difícil si usamos esta tabla con esta tabla yo les estoy regalando prácticamente todo lo que necesitan hacer porque les estoy ahorrando un montón de procedimiento que no se imagina que tuvieran que hacer si solo utilizaran la tabla que usan en la página 133 necesitarían hacer un montón de procedimiento extra ¿Verdad? pero yo aquí les estoy ahorrando todo ese tiempo y toda esa fatiga lo único que tienen que hacer es aprender bien a cómo leer la tabla entonces si yo les doy kilómetros ustedes se van a ir a buscar el 1 en donde estén los kilómetros pero si yo en lugar de kilómetros les hubiera dado metros ustedes tendrían que buscar el número 1 que está debajo de los metros siempre tienen que buscar el 1 que esté abajo de la unidad de medida que yo les esté dando ¿Sí? en este caso como yo les estaba dando kilómetros ustedes buscaron el 1 que estaba abajo de los kilómetros porque yo les di kilómetros y luego buscan a la par de ese 1 que ya encontraron qué número tienen que multiplicar o dividir para convertirlo a la unidad que yo les estoy pidiendo como yo les pedí decámetros ustedes dijeron ah para pasarlo a decámetros dice aquí a la par de este 1 que tengo que multiplicarlo por 100 entonces el kilómetro se multiplica por 100 para poderlo pasar a decámetros entonces si yo tengo 23 kilómetros también los multiplico por 100 para pasarlos a decámetros y ya tengo 2300 decámetros ¿Sí? vamos a hacer otro ejemplo vamos a colocar ahora vamos a tener 5500 centímetros 5500 centímetros y los quiero pasar a metros ¿Sí? a ver niños ¿qué unidad de medida me están dando ahora? centímetros centímetros entonces en la tabla ¿qué voy a buscar? el número 1 el 1 que esté ¿dónde? en los centímetros el 1 que esté abajo de los centímetros aquí está miren el 1 que está abajo de los centímetros ya lo ubicaron ¿Sí? siempre se van a ir al número 1 en azul que esté abajo de la unidad de medida que les están dando yo les estoy dando centímetros entonces yo busco el número 1 que está en la columna de los centímetros miren aquí está ¿Sí? ahora busquemos a la parte ese número 1 ¿por qué número lo tenemos que dividir o por qué número lo tenemos que multiplicar para pasarlo a metros ¿dónde están los metros? aquí están los metros miren y aquí está dice para pasar un centímetro a metros ¿qué tenemos que hacer? dividir por 100 dividir por 100 ¿Sí? lo voy a marcar en amarillo para que no se les olvide ustedes pueden usar si imprimen su tablita pueden usar hasta un trijolito si quieren y ponerlo ahí para que no se les olvide que ese es el número que tienen que usar bueno entonces si yo tengo un centímetro para pasarlo a metros lo tengo que dividir dentro de 100 entonces si yo tengo 5500 centímetros ¿dentro de cuánto lo tengo que dividir para pasarlo a metros? dentro de 100 dentro de 100 dentro de 100 5500 dividido 100 ¿cuánto me va a dar? 55 no le quitamos 2 ceros pero vamos ah bien perdón 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 sí sí no soy el que estoy confundido ahora tienen razón perdón sí son 55 excelente entonces niños serían 55 centímetros ¿sí? yo fui el que me equivoqué ahorita perdón entonces sí entonces después de dividir los 5500 centímetros que teníamos para pasarlo a metros lo tuvimos que dividir dentro de 100 y 5500 dividido 100 me iba a dar 55 centímetros excelente entonces niños ¿entendemos cómo se lee la tablita? sí teacher sí teacher les voy a colocar un ejemplo para ver si sí me entendieron les voy a dar 8 hectómetros quiero que esos 8 hectómetros me los pasen a milímetros 8 hectómetros me los van a pasar a milímetros ¿sí? entonces como les están dando 8 hectómetros tienen que buscar ustedes el 1 que esté abajo de los hectómetros está aquí miren y ahí ustedes descubran por qué lo tienen que multiplicar vamos a ver a quién le queda y me pueden mandar la respuesta una vez por el chat ¿sí? sí que puede bajar para ver la 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 operación pero aquí está no se mira no yo sí la miro ¿y ahí? no teacher a mí no me aparece ahí sí ahí está qué raro que nunca apareció ah tal vez tenés las funciones del del zoom interrumpiendo a veces salen las funciones del zoom aquí abajo ¿ven? y no dejan ver muy bien vamos a ver ya tenemos la primera respuesta no Lili revisá bien Lili ¿por qué número lo multiplicaste? Nicole si está bien ya por eso le tomé captura a la a la tablita muy bien muy bien igual como les digo se las voy a mandar para que la imprima excelente Breston ¿verdad que está fácil entenderle a la tablita? no está complicado ahora sí Lili es que te habías pasado un cero Jimena excelente también niños ¿quién tiene como una olla de presión que se ve ahí? no sé ya sé pichera Ale Ale te comiste un cero excelente Fernando no Angie es que no pedía metros Angie pedía milímetros mira es una doble M entonces son milímetros aquí está ¿ve? Ian está correcto Alejandra está correcto y Valery está correcto muy bien vamos a darles un minuto más a los que no han mandado vamos a ver Ada muy bien Ada bueno vean pues niños ¿sí? y nos va a dejar tareas sobre esto y voy a hacer un ejercicio sobre esto ah bueno pude ver si está bien muy bien Jonathan excelente muy bien no darling porque no multiplicaste solo copiaste el número que estaba en la tabla pero no lo multiplicaste la tabla te dice por qué número lo tienes que multiplicar no que copies este número ¿sí? sino que el número que te den lo tienes que multiplicar por este número de acá ¿sí? yo sé tu respuesta está bien ¿qué manda Valery? y también si toca hay que dividir si fuera de pasar de una unidad más pequeña a una más grande hay que dividir cuando se pasa de una más grande a una más pequeña siempre se multiplica pero cuando quieren pasar de una más pequeña a una más grande siempre se va a dividir por eso es que el kilómetro nunca se divide porque el kilómetro es la más grande de todas entonces para pasarla a las otras solo se multiplica porque son más pequeñas pero en cambio en las demás si en algunos casos se tiene que dividir por lo mismo de que si quieren pasar de una unidad más pequeña a una mayor hay que dividir Angie tu respuesta ahora sí está bien muy bien vean pues niños aquí teníamos ocho hectómetros entonces como me están dando hectómetros yo tengo que ir a mi tabla a buscar el uno que está abajo de los hectómetros que está acá miren ahora yo quiero pasar a milímetros entonces van a buscar ustedes aquí en su tabla dónde están los milímetros los milímetros están hasta acá atrás miren son los más chiquitos de todos entonces dice que para pasar un hectómetro a milímetros yo lo tengo que multiplicar por cien mil entonces si yo tengo ocho hectómetros los tengo que multiplicar por cien mil para poderlos pasar a milímetros y ocho por cien mil me da ochocientos mil muy bien muy bien a todos los que les quedó la respuesta correcta ochocientos mil vamos sí muy bien entonces niños aquí en el libro decía en la página ¿verdad? para convertir unidades de orden superior a orden inferior se multiplica por la potencia de diez correspondiente era lo que les decía si quieren convertir una más grande a una más pequeña se multiplica por alguna potencia de diez que sea la indicada que yo ya se la de aquí en la tabla entonces ustedes no van a tener que andar adivinando esta tabla la van a poder utilizar ustedes en la medición también si quieren entonces por eso les digo que la tengan en una fichita por cualquier cosa ¿sí? y dice para convertir unidades de orden inferior a orden superior se divide por la potencia de diez correspondiente era lo que te explicaba Valery si quieres pasar de una unidad mayor a una menor se multiplica por una potencia de diez que ya tienen ustedes acá si quieren pasar de una más pequeña a una más grande tienen que dividir ¿sí? ahora dice para comprender la manera como se realizan las conversiones algunas veces se utiliza el esquema con forma de escalera que se muestran a la derecha este esquema es bastante sencillo de aplicar por ejemplo para convertir veinticuatro kilómetros a decámetros se debe bajar dos escalones en el esquema por esa razón se multiplica por diez al cuadrado que es igual a cien y veinticuatro por cien sería dos mil cuatrocientos decámetros pues yo no voy a utilizar ese diagrama de la escalera porque siento yo que esta tablita que les he dado está mil veces más fácil que ese diagrama que nos mencionan ahí en el link ¿sí? a veces niños también en los problemas de medidas de longitud nos van a dar dos medidas combinadas y nosotros vamos a tener que convertirla a una medida para poderla sumar por ejemplo si yo les digo que de la casa de Joseph para el colegio hay dos kilómetros y trescientos metros yo no puedo sumar dos kilómetros con metros porque no son la misma unidad de medida entonces yo tendría que convertir los kilómetros a metros los metros a kilómetros para poder ya sumar las dos distancias y tener la distancia en total entonces aquí creo que tenemos un problemita parecido en el libro que es el de el de las casas que tenemos acá abajo pero ahorita vamos a leer el primero del de la torre estamos ahorita en la página ciento treinta y cuatro dice la torre CN ubicada en Toronto Canadá es una de las torres más altas del mundo ya que su altura aproximada es de cero punto cincuenta y cinco kilómetros dice mide cero punto cincuenta y cinco kilómetros esta torre luego dice cuál es la altura de la torre en metros o sea que aquí en el libro lo que quieren es pasar cero punto cincuenta y cinco kilómetros a metros sin ver la respuesta ahí en el libro niños pasémosla a nosotros si tenemos kilómetros y lo queremos pasar a metros que tenemos que buscar en la tabla primero nos están dando kilómetros entonces que buscamos en nuestra tabla el uno el uno el uno en dónde el uno abajo de los kilómetros que sería este y luego buscamos por cuánto lo tenemos que multiplicar o dividir para pasarlo a la unidad de medida que queremos en este caso a metros por cuánto tenemos que multiplicar el kilómetro para pasarlo a metros según la tabla por mil por mil por mil aquí está miren por mil entonces niños cero punto cincuenta y cinco lo tendríamos que multiplicar por mil para poderlo pasar a metros cero punto cincuenta y cinco por mil cuánto nos daría quinientos cincuenta y ocho quinientos cincuenta y ocho quinientos cincuenta y ocho cincuenta y ocho muy bien ¿de dónde se sacaron el ocho? se me salió ¿esa dónde la ponemos chicha? no esto no lo coloquen este es el problema que tienen ahí en el libro solo quería que lo hiciéramos nosotros sin ver el resultado que había en el libro ahora veamos si en el libro lo tienen igual dice para realizar la conversión resulta útil utilizar el esquema de la escalera cosa que ustedes se van a evitar porque ya tienen la tablita ¿sí? para pasar de kilómetros a metros se debe descender tres peldaños lo que quiere decir que se debe multiplicar por diez al cubo que es igual a menos miren en el esquema que les dicen en el libro incluso lo tienen que ver como una potenciación primero y después pasarlo a multiplicación y entonces si se dan cuenta es un montón de procedimientos que se están ahorrando ustedes aprendiendo a leer bien la tablita entonces sí apréndanse bien valoren bien esa tablita porque les va a ahorrar mucho tiempo por lo tanto dice cero punto cincuenta y cinco por mil sería quinientos cincuenta metros justamente lo que nosotros pudimos obtener también dice entonces la altura de la torre CN de Toronto en metros sería de quinientos cincuenta muy bien vamos con el siguiente problema el jejen es uno de los insectos más pequeños del mundo mide aproximadamente cero punto veinticinco centímetros ¿sí? mide aproximadamente cero punto veinticinco centímetros mientras que su larva mide tan solo cero punto cinco milímetros ¿sí? luego dice según ¿cuál es la diferencia en centímetros entre la longitud del jejen y la de su larva? entonces quiere saber la diferencia de centímetros entonces como el tamaño del jejen ya lo tengo en centímetros ya no lo tengo que pasar a ninguna otra mía de medida porque dice que quieren saber la diferencia del jejen con la larva pero la diferencia tiene que estar en centímetros niños cuando yo hablo de una diferencia ¿qué tengo que que hacer? cuando yo hablo de una diferencia ¿qué operación tengo que hacer? dividirlo no diferencia multiplicar oigan diferencia si quiero saber la diferencia entre ocho y cinco por ejemplo ¿qué operación utiliza para encontrar la diferencia entre ocho y cinco? niños se los he dicho siempre que hacemos siempre que hacemos las páginas rojas de problemas siempre que les pidan diferencia ¿qué operación tienen que hacer? división división no cuando es repartición es una división cuando es diferencia multiplicación niña ya les dije ni multiplicación ni división es una resta diferencia resta ocho menos cinco tres esa es la diferencia entre ocho y cinco ¿sí? cuando yo les hable de una diferencia es una resta siempre se los digo cuando hacemos los problemas de las páginas rojas ¿sí? muy bien entonces si me están pidiendo que yo saque la diferencia entre una entre un insecto adulto y una larva ¿qué operación tengo que hacer? una resta una resta pero antes de poder restar tengo que pasar el tamaño de la larva a centímetros porque yo no puedo restar centímetros con milímetros ¿sí? ustedes solo pueden sumar restar multiplicar o dividir si las dos cantidades tienen la misma unidad de medida pero aquí una unidad de medida tiene centímetros y la otra tiene milímetros entonces para poderlo para poderle sacar la diferencia tengo que tener las dos en centímetros entonces voy a pasar ahorita niños los 0.5 milímetros a centímetros ¿sí? solo voy a colocar aquí que 0.25 mide el jején ese insecto que mencionan ahí en el libro ahora queremos saber cuánto mide la larva del jején pero en centímetros porque nos lo dieron en milímetros entonces niños según la tabla si yo tengo milímetros ¿a dónde me tengo que ir? si me están dando milímetros en el problema ¿a qué número me tengo que ir? en la columna de los milímetros al 1 al 1 que está en la columna de los milímetros porque a mí me están dando milímetros ¿sí? y lo quiero pasar a centímetros entonces aquí en la tabla si yo tengo un milímetro ¿qué tengo que hacer para pasarlo a centímetros? según la tabla ¿dividirlo dentro de 10? dividirlo dentro de 10 aquí está ¿verdad? un milímetro para pasarlo a centímetros se divide dentro de 10 entonces aquí tendríamos que dividir el 0.5 milímetros dentro de 10 para poder saber a cuántos centímetros equivale 0.5 dividido 10 ¿cuánto es? 0. 0. 0. 0. 0. 0.05 muy bien 0.05 0.05 0.05 centímetros muy bien entonces niños ya tengo la medida del jejen adulto y ya tengo la medida de la larva ahora ¿qué tenemos que hacer para encontrar la diferencia entre el tamaño del jejen y el tamaño de la larva? restar restar voy a restar 0.05 0.05 dividido digo restado por 0.10 0.10 pero otra vez es que no entendí ¿a quién le resto a quién le resto a quién? ¿cómo voy a restar? ¿a qué número le tengo que restar? ¿cuál? 0.25 0.05 muy bien al tamaño del adulto le voy a restar el tamaño de la larva para saber cuál es la diferencia que hay entre los dos 0.25 menos 0.05 ¿cuánto nos quedaría? a los sin ver los decimales 25 menos 5 ¿cuánto les da? 20 0.2 0.20 0.20 0.20 menos 5 20 0.20 entonces serían 0.20 entonces serían 0.20 centímetros la diferencia que hay entre el adulto y la larga ¿sí? muy bien justamente eso nos queda en el libro miren solo que en el libro lo colocaron como 0.2 pero es lo mismo 0.2 o 0.20 es exactamente lo mismo por tanto la diferencia de longitud entre un jeje y la larva es de 0.20 centímetros luego dice el tercer problema Andrés Marcela y Cristian viven en una misma calle entre la casa de Andrés y Marcela hay 7.3 decámetros de distancia si entre la casa de Andrés y Cristian hay 1.800 decímetros ¿qué distancia en hectómetros hay entre la casa de Marcela y Cristian? entonces si se dan cuenta niños ahí nos están dando como cuatro medidas de longitud diferentes entonces nuestro objetivo es convertir todas las unidades a hectómetros porque eso es lo que nos pedía el problema que nosotros diéramos la respuesta en hectómetros entonces los 7.3 decámetros los pasamos a hectómetros y queda 0.73 los 1850 decímetros también los pasamos a hectómetros porque eso es lo que nos pide el problema y nos quedó 1.85 hectómetros luego para saber la diferencia otra vez diferencia entre la casa de Cristian y la casa de Marcela tuvieron que restar el 1.85 menos 0.73 y les quedó 1.12 hectómetros ¿sí? no hice este problema porque quiero hacer uno de los que estén aquí en la página para hacerlo desde cero porque ahí en el libro ya lo tienen hecho entonces hagamos uno de los que están en la página para poderlos empezar desde cero vamos entonces niños todos a la página 135 esto sí me tienen que ayudar a hacerla que este sí es de los temas importantes entonces todos atentos aquí voy a tener mi tablita a la mano porque ya saben que nos va a servir listos acá la primera serie está fácil porque sólo debemos responder preguntas entonces todo es teórico pero a partir de la segunda serie sí tenemos que convertir entonces niños la primera serie y se completa el siguiente enunciado la principal unidad de medida de longitud es el kilómetro no el metro el metro muy bien yo se los dije la unidad de medida del sistema internacional es el metro se los dije cuando copiaron en el cuaderno sí sus principales submúltiplos o sea las unidades que son más pequeñas del metro son centímetros milímetros en orden en orden cuáles son las que son más pequeñas en orden decámetro decímetro centímetro muy bien decímetro centímetro 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 y milímetro y milímetro excelente esos son los submúltiplos donde dice los principales múltiplos o sea los que son mayores que el metro cuáles son en orden también kilómetro en orden aquí en orden decámetro ajá decámetro hectómetro 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 y kilómetro y kilómetro muy bien entonces estos son submúltiplos del metro porque son más pequeños por eso se les llama submúltiplos porque son más pequeños y múltiplos se le llama a estos porque son más grandes que el metro muy bien ahora dice inciso número ochenta y ocho ochenta y ocho escribe el procedimiento que debe realizar para convertir la unidad de medida de la columna uno a la unidad de medida de la columna dos esto está fácil niños solo viendo la tabla que tenemos acá y en la columna uno tengo metros y en la columna dos tengo centímetros sí ¿Valerie? ya me perdí ya no sé qué pusieron en la primera en el 77 metros ah bueno la primera era metro porque recuérdense que es la unidad más importante del sistema internacional muy bien entonces niños en la tablita dice la columna uno dice metro y la columna dos dice centímetros o sea que quieren pasar de metros a centímetros ¿qué hay que hacer para pasar de metros a centímetros según nuestra tablita de cuaderno? eh hay que multiplicar hay que multiplicarlo por cien por cien muy bien entonces ahí donde tienen que completar la tabla solo coloquen por cien ¿sí? para pasar de metros a centímetros deben multiplicar por cien luego dice de milímetros a metros si quieren pasar de milímetros a metros niños ¿qué tenemos que hacer según nuestra tablita? si yo quiero pasar de milímetros hay que multiplicarlo por mil multiplicarlo ¿seguros? dividirlo ¿dividirlo dentro de cuánto? dentro de mil aquí está miren es dividido si yo tengo un milímetro y lo quiero pasar a metros entonces tengo que dividirlo por mil fíjense bien niños cuál es la unidad de medida que les están dando y a cuál la quieren convertir porque si fuera de metros a milímetros si multiplico por mil pero me están diciendo de milímetros a metros entonces dividido mil ¿sí? vamos con la siguiente dice para pasar de kilómetros a decámetros ¿qué tengo que hacer? por cien por cien multiplicar por cien también muy bien y la última casilla de la tabla la última casilla de la tabla dice si yo quiero pasar de hectómetros a decímetros si yo quiero multiplicar perdón si yo quiero pasar de hectómetros a decímetros ¿qué tengo que multiplicar? por diez estos son decámetros por mil por mil muy bien para pasar a decímetros es por mil ¿sí? niños aquí está la abreviatura miren solo busquen en la tabla donde está la abreviatura ¿sí? entonces hectómetros a decímetros se multiplica por mil muy bien por mil y ahí se completa entonces la serie ochenta y ocho ahora la serie ochenta y nueve les va a quedar de tarea porque ya no tenemos tiempo de terminarla ya solo nos quedan tres minutitos entonces la serie ochenta y nueve les queda de tarea los procedimientos los van a hacer en el cuaderno ya solo escriben la respuesta en el libro me tienen que mandar fotos del procedimiento y de las respuestas ya colocadas en su libro ¿sí? entonces no se les va a olvidar inciso ochenta y nueve página nos va a bajar tarea sí yo se las voy a colocar ahorita en el esmode ¿sí? muy bien ahora como todavía tenemos dos minutos vamos a tratar de hacer el inciso noventa ese sí está más cortito entonces ese tal vez nos dé tiempo de terminarlo de una vez convierte a metros todas las dimensiones de la cancha de fútbol a ver primero convirtamos quinientos milímetros quinientos milímetros a metros ¿ya vieron dónde dice quinientos milímetros? ¿ya lo vieron? arriba de la portería muy bien entonces lo vamos a pasar a metros ¿qué tenemos que hacer para pasar de milímetros a metros niños según nuestra tabla? de milímetros a metros ¿qué tenemos que hacer? hay que ¿cómo? hay que irlo por mil hay que dividirlo por mil entonces quinientos dividido mil ¿cuánto sería? cero punto cinco excelente cero punto cinco metros ya tenemos niños la primera medida de la portería convertida a metros la siguiente medida de la portería es cero punto un decámetros metros yo tengo decámetros y lo quiero pasar a metros según la tabla que tengo que hacer si yo tengo decámetros y lo quiero pasar a metros hay que multiplicar por diez por diez aquí está miren si yo tengo un decámetro lo tengo que multiplicar por diez para pasarlo a metros entonces cero punto uno por diez sería ahorita ¿cuánto es cero punto uno por diez? uno muy bien la siguiente medida de la portería niños es cientos centímetros cientos centímetros a metros ¿cuánto sería? está fácil ¿cómo se pasa de centímetros a metros? de centímetros a metros sería hay que dividirlo por cien muy bien dividirlo por cien y trescientos dividido cien dos tres tres está fácil y la última veinte decímetros decímetros a metros decímetros hay que dividirlos dentro de diez para pasarlos a metros según la tabla y veinte dividido diez ¿cuánto sería? bien